En las últimas horas se han dado a conocer más detalles del enfrentamiento entre integrantes de la familia michoacana y el grupo Los Tlacos en la comunidad de Buenavista, Buenavista de los Hurtado, en la Sierra de Guerrero. Autoridades aseguran que cinco personas, y no treinta, fueron asesinadas en esta zona de la que le hemos estado hablando durante varios meses. Los detalles con información de Marco Antonio Coronel, Samuel Adam y Janosí García. Desde un dron, así quedó registrado el enfrentamiento entre integrantes de la familia michoacana y Los Tlacos, dos grupos criminales que disputan el control de la sierra en Guerrero. El enfrentamiento ocurrió en la comunidad de Buenavista de los Hurtado, municipio de Eliodoro Castillo, zona donde Los Tlacos han instalado campamentos para evitar el ingreso de la familia michoacana. Tras el enfrentamiento ocurrido el 4 de enero, hombres armados presuntos integrantes de la familia michoacana apilaron los cuerpos abatidos de presuntos Tlacos y los calcinaron. Horas después del enfrentamiento llegó al lugar el sacerdote José Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos Humanos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, una organización civil en Guerrero, que denunció estos hechos violentos. Él y una comitiva encontraron solamente cinco cuerpos calcinados. Cinco personas fueron heridas, algunos pobladores reconocen que son sus familiares, se desconoce la suerte, el paradero o lo que ha pasado con nosotros, 15. Más tarde llegó la Fiscalía de Guerrero. Solamente se localizó un vehículo incendiado debido a que los restos óseos mencionados ya habían sido retirados por los pobladores de Tetela del Río. La Fiscalía inició una investigación únicamente por homicidio doloso y dijo que los hechos derivan de la confrontación entre la familia michoacana y los tlacos. No se obtuvo información respecto a personas heridas, desaparecidas o privadas de su libertad para poder establecer la comisión de algún otro delito. Es una situación compleja, un conflicto de más de un año entre los tlacos y la familia michoacana, y teniendo en cuenta que los invasores de territorio están siendo la familia michoacana. Y el Estado, al estar ausente, no puede garantizar que ellos estén libres en el grupo. Inicialmente se había informado de un ataque con drones en Buenavista de los Hurtado, pero esto no ha sido comprobado por las autoridades. Hasta cayó arriba de la casa. Desde mayo pasado, en punto, ha documentado que en el municipio de Eleodoro Castillo, la familia michoacana ha utilizado drones para lanzar bombas en su enfrentamiento con el grupo de los tlacos. Aquí cayó la granada del señor, es decir, aquí, aquí se ve pues donde cayó. Ahí está la evidencia, clavos con grapas y todo. Ahí está la evidencia, clavos con grapas y todo.